Que dime por qué tú te vas, que el amor de la vida mía, que dime por qué tú te vas, amor de la vida mía, la vida mía. Que dime, dijiste llorando, pero llorando, que ya nunca me olvidaría. ¿Por qué te vas, por qué te has ido? ¿Por qué te vas, por qué te has ido? ¿Por qué me dejas solito y hoy he herido? ¿Por qué te vas, por qué me dejas? ¿Por qué te vas, por qué me dejas? ¿Por qué te vas? Ven a oírme y si te quejas, no me vayas a pedir que en ti llegue a olvidarme. No me vayas a pedir que en ti llegue a olvidarme. Ya nada podrá quitarme, que ya es la forma de sentir. Ya nada podrá quitarme, que ya es la forma de sentir. ¿Por qué te vas, por qué te has ido? ¿Por qué te vas, por qué te has ido? ¿Por qué me dejas? Y en este mundo hay herido. ¿Por qué te vas, por qué me dejas? ¿Por qué te vas, por qué me dejas? ¿Por qué te vas, por qué te vas? Ven a oírme y si te quejas, que hay los heridos. Que no me vayas a dejar, no me vayas a dejar. En este mundo traidor, en este mundo traidor. Que ya amargado de dolor, amargado de dolor. Y con ganas de llorar, que ya amargado de dolor. ¿Por qué te vas, por qué me dejas? ¿Por qué te vas, por qué me dejas? ¿Por qué te vas, por qué te vas? Ven a oírme y si te quejas. ¿Por qué te vas, por qué te has ido? ¿Por qué te vas, por qué te has ido? ¿Por qué me dejas? y en este mundo he sufrido, dale mi vida, ayer te vi de partida, ayer me te vi de partida, y ni siquiera me viste, comprendí que era mentira, el amor que me ofreciste, comprendí que era mentira, el amor que me ofreciste. ¿Por qué se va? ¿Por qué me dejas? ¿Por qué se va? ¿Por qué me dejas? ¿Por qué se va? Venga a irme y si te queda. ¿Por qué se va? ¿Por qué estás lleno? ¿Por qué se va? ¿Por qué estás lleno? ¿Por qué se va? Te va dejándome solo herido, de los heridos. Anoche estaba soñando, anoche estaba soñando, que ahora durmi a soñar, y vi soñar esta noche, que seño sale verdad, y vi soñar esta noche, que seño sale verdad. ¿Por qué se va? ¿Por qué estás lleno? ¿Por qué se va? ¿Por qué estás lleno? ¿Por qué me dejas? ¿Y en este mundo he sufrido? ¿Por qué se va? 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 ¿Por qué se va